Buenas tardes, ella es Renata, bueno Renata, déjenme les cuento así breve, Renata Díaz en la calle, ella era una perra pues que no comía, tuvo cachorritos varias veces ahí en la calle, en una región allá a la salida a Mérida, y en la cuadra la conocían como esqueleto precisamente porque estaba en los huesos. Una amiga mía se dedicó a curarla, alimentarla, ella traía un chicle pegado rostro del pelo así, y ahorita la acabamos de esterilizar hace unos días en la campaña de aquí de Puerto Morelos, pero estaba conviviendo con ella y ahí la verdad es que es una perra super obediente, muy tranquila, y vale la pena tenerla, está ya grande, está preciosa. Oye Renata, saluda, y a mi mamita. Pues ojalá que a través de este video alguien se interese en darle hogar a Renata. Si deseas adoptarla, no olvides darles un correo a perrosespeciales.com. Ya nada más la semana que entra la vacunamos y las parasitamos. Entonces, Renata en adopción, no nunca más esqueleto, esqueleto, entiendo por esqueleto, pero poco a poco tendrá que olvidar su vida pasada, y le vamos a quitarle su chicle. ¿Verdad Renata? Y ya no más bebés en la calle, miren qué cara tan hermosa. Perrosespeciales.com. Muchas gracias. Renata, esperamos. Gracias. 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 Gracias.